Cómo te va, hola de nuevo, amo tus días, acá Y aunque soy distraída, juro, no sé, me olvida la forma en que me miras Estaba hasta que no me apeguido, muerta de ser, algo que me va a olvidarte Gracias por ver el video, gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video